Durante varias temporadas, una de las grandes aspiraciones de la cadena Onda Cero era desbancar a la cadena SER del liderazgo de la franja deportiva de la noche, la franja donde lideraba el larguero del señor don José Ramón de la Morena desde 1995. El señor García decía entonces que su derrota en la cope frente al larguero era porque la cope era un tirachinas frente a un trasatlántico que era lo que era el Grupo Prisa, pero que ahora con Onda Cero y Telefónica tendría otro trasatlántico. He rubricado en la casa central de la compañía telefónica en presencia del presidente don César Alierta un contrato que me liga a esta compañía para los dos próximos ejercicios. A pesar de ello el EGM demostró que el larguero seguía imponiéndose. Hace unos años el que era líder de audiencia era Super García y presumía y nos rebozaba cada vez que salían los datos de audiencia en el estudio general de medios y lo hacía más o menos así cada noche. Y ya me lo dicen cuando volvemos a estar en la cabeza de todos los estudios de audiencia que se acaban de hacer públicos y los ha hecho públicos no el pillayo sino el estudio general de medios. Bueno eso era cuando él era líder de audiencia ahora que ya no lo es bueno pues ahora dice esto y me preocupa ni me más ni me ocupa el famoso estudio general de medios que es la gran mentira el gran embuste con el que actúa y trabaja el imperio del monopo. Y tras dos años se puso fin al experimento de Super García en la cadena onda cero después del señor García la cadena onda cero encargó aquella franja a don Miguel Ángel García Juez una figura ajena al periodismo deportivo pero un maestro de la radio. Le preguntaré que sustituir a García claro eso no es un reto eso fue un marrón de vamos pero de un calibre antes citaba a José Luis Sorosa y me llamó y me dijo dice mira quiero que te incorpores a la casa pero lo único puesto libre que hay es el de José María García yo les decía digo oye mira vosotros sabéis mi trayectoria yo de fútbol no sé nada pero perdonarme la vanidad de radio no sé todo. El señor García Juez se estrenó teniendo como invitado al presidente del gobierno don José María Aznar una forma de demostrar que el señor Aznar no parecía muy triste de la salida del señor García de onda cero. Escuchan presidente el seleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda y el seleccionador nacional de fútbol Iñaki Saez que está aquí en nuestra mesa. Señor Saez póngase usted los cascos que si no no me va a escuchar al presidente hombre. El seleccionador nacional de fútbol Iñaki Saez que es un... Pero al año entró un nuevo equipo directivo a onda cero encabezado por don Javier González Ferrari y optó por reemplazar a don Miguel Ángel García Juez por el señor Manu Carreño que tenía un estilo deportivo que a ojos de los nuevos directivos del acero podía parecerse al que tenían los del larguero en láser. Atención a la audiencia de onda cero porque por fin tenemos un programa deportivo con cara y ojos. Este es un programa hecho y derecho con un presente y con unas posibilidades de que España por fin tenga el programa deportivo que sería el sueño de cualquier profesional. Enhorabuena Manu a ti y a todo el equipo. Pero el señor Manu Carreño tampoco duró demasiado. Nada más que termina... No te levantes todavía. Quería darte las gracias en nombre de todos los que hemos estado trabajando este año contigo por ser como eres y por el año que nos has regalado. Ha sido un placer haber compartido contigo tantas anécdotas y tantos momentos. Que tengas mucha suerte. Gracias en nombre de todos los que hemos trabajado contigo y un abrazo un fuerte Manu. Gracias Julio Pulido. Lo que me jode es descubrir que haces bien micrófono el último día. El último día de programa. Y tras una temporada optaron por reemplazarlo por el señor don José Javier Santos, JJ Santos, un antiguo enemigo del señor García que por aquel entonces también dirigía los deportes de Antena 3 Televisión. ¿Ha tenido la gentileza o has tenido la gentileza de oír el programa al menos hoy que era el primer día? Bueno sí 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 claro Carreño no para por aquí no. La verdad es que me gustaba mucho Carreño. No pero lo puede ver en el plus por las tardes. Con lo cual era una forma de hacer sinergia entre Onda 0 y Antena 3. Entonces se llamaba Grupo Antena 3 hoy a tres media. Buenas noches don Jaume. Hola muy buenas noches y saludos cordiales. ¿Qué tal estás? ¿Saludos cordiales es de coña o le apetecía? No no a ver es una muletilla. Una muletilla sí. Durante muchos años. Muchos años sí. Y un pasado felizmente superado ¿no? Llegamos al año 2006 y nuevamente Onda 0 opta por cambiar el modelo. Sale el señor don José Javier Santos, JJ Santos y es reemplazado por el señor Don Iñaki Cano. En sus memorias el señor JJ Santos se pregunta si pudo haber una mano negra que le apartara de los deportes de Antena 3 y Onda 0 y se responde a sí mismo que no fue una mano negra sino una mano blanca. No, no, nunca es tarde. Además yo siempre pienso que algún día cuando me jubile pues me... ¿Usted se va a jubilar algún día? Pues seguro. No le veo yo tampoco jubilado. A uno le jubilan más que uno jubilarse. El que reemplazó fue el periodista señor Don Iñaki Cano que mantuvo una línea agresiva contra la cadena SER y el grupo Prisa. La cadena SER y mi compañero José Ramón de la Morena durante la campaña electoral le ignoraba y además decía que no estaba capacitado para ser presidente. Ahora llegan los contratos de televisión, las comisiones o las negociaciones. Hay muchos intereses. Y hay tantos intereses que cambia la película. El grupo Prisa pone en marcha la maquinaria de presión hasta tal punto que lo que estaba hecho para firmar en el día de hoy se para la semana pasada. Y digo yo, tanta es la fuerza del grupo Prisa. Pero tampoco él logró consolidarse porque tan sólo una temporada después, en 2007, y a pesar de que el contrato del señor Cano era más largo, lo reemplazaron por el señor Don Ángel Rodríguez, un antiguo miembro del equipo del larguero del señor de la Morena ahora enfrentado con él. Y de hecho el señor Don Ángel Rodríguez se estrenó atacando al señor de la Morena y al larguero. De la Morena está teniendo un comportamiento miserable. Cae tan bajo, cada vez se te ve más el plumero. Y lo único que consigues es que la gente conozca al verdadero de la Morena. Don Ángel Rodríguez, que trabajó aquí, estuvo aquí, torpe hasta para los recaos, un poquito más espabilado para los hoteles de Brasil por la noche, pero más limitado que un semáforo. Bueno, estuvo trabajando, creo, en una tienda de todas cien y le echaron porque se le olvidaba los precios. Mira, me puede llamar lo que quieras, me da igual, pero no voy a utilizar tampoco un escaparate como este para colgar a un pobre diablo como el fornicador de San Paulo. La audiencia que yo dejé, no sé si la habrán superado a día de hoy, pero ni la superó JJ Santos, ni la superó Manu Carreño y no sé quién fue. Ángel Rodríguez. Ángel, Ángel, Ángelito. Y yo no sé si Ángelito la superó o no. Al contrario que los antecesores, Don Ángel Rodríguez sí tuvo una etapa considerable. Estuvo casi cinco temporadas al frente de los deportes de Onda Cero hasta que perdió la confianza del máximo directivo el señor González Ferrari. Falta de gestión, falta de capacidad de gestión, porque si haces una apuesta tienes que mantenerla. Es decir, tú no puedes coger y estar cambiando. Hombre, salvo que sea un desastre de los desastres, pero si es así, también será falta de gestión. De que no has acertado al elegir el personaje, ¿no? Es decir, la radio es un medio de penetración muy lento, pero en la radio, pues yo creo que eso, estar cambiando un presentador cada media hora, eso lo único que consigue es, uno, despistar a la audiencia, dos, despistar al EGM, tres, la de los anunciantes, bueno, hasta que os oseguéis. O sea, mal planteamiento. Entonces le llevó el turno a Don Héctor Fernández. Estábamos en el año 2012. Y sobre todo, pediros disculpas. Es lo primero que queremos hacer, porque hoy os habíamos prometido que aquí en nuestros micrófonos iba a estar Gerard Piqué. Desgraciadamente a veces pasan circunstancias que uno no puede controlar y esta es una de ellas. Hoy, por cuestiones propias del periodismo, esas envidias, esas cosas mal llevadas a una profesión, como pasen muchas otras, pues hoy desgraciadamente hacen que no vayamos a poder sentarnos con Gerard Piqué. Un día os lo contaremos. Un día os lo contaremos con tranquilidad, con pausa, pero insisto, son cosas propias, de la envidia, de las malas formas y de algunas cosas que, desgraciadamente, pues hacen que compañeros de rebote originen este tipo de cuestiones. Nosotros jamás, este programa, mientras yo lo he dirigido, jamás, jamás ha necesitado criticar, perjudicar absolutamente a nadie para conseguir que vosotros tengáis la mejor información, las mejores entrevistas que haya estado a nuestro alcance. Siempre hay algún estúpido que en vez de luchar por esa libertad de los periodistas en poder hacer su trabajo, en pasar libremente a la casa del fútbol español, digo que siempre hay alguien que prefiere pelotear como una plañidera para que le permita pasar a él solo. Pero, bueno, todo el mundo está en su libertad de proceder. Pero para ese momento ya quedaba claro que el enemigo en el terreno de los deportes de la cadena SER no era Onda Cero, era la COPE, a donde habían ido a parar muchos de los exmiembros del equipo deportivo de la cadena SER a raíz de la crisis del año 2010. Donde ha habido más cambios en su mandato es en el tema deportes, donde... En el mío y en el de todos, pero bueno, aparte de... Ah, es verdad, eso es importante. Sí, claro, que va a resultar que aquí soy yo el único que quita y pone. No, vamos a ver, nosotros... Podríamos haber hecho lo que han hecho otros, que es muy fácil, que es más con el talonario y ya está, ¿eh? Pero ni el sector está para talonarios, ni nosotros nos caracterizamos por eso, que hemos hecho varias apuestas que no han salido, efectivamente, y esta última, acabamos de hacerla al empezar esta temporada, un hombre de la casa, un hombre joven y con recorrido, al que hay que darle tiempo. Y la casa está dispuesta a dar ese tiempo. La última gran apuesta de Onda Acero fue fichar al propio don José Ramón de la Morena en el año 2016. Onda Acero refuerza su programación con la incorporación de José Ramón de la Morena, líder de la radio deportiva nocturna, a partir del mes de septiembre. El mejor de la Morena llega al grupo A3 Media con su programa El Transistor. El señor de la Morena permaneció al frente del transistor de Onda Acero hasta el año 2021, pero a efectos de audiencia no consiguió desbancar a la SER de la primera posición ni a la COPE de la segunda posición. Es muy fácil, insisto, ir con la chequera. Lo que parece que luego puedes ir con la chequera y luego dices, caramba, si he hecho una inversión fantástica y no consigo el retorno que esperaba. Y eso, en un momento tan delicado del mercado publicitario como el actual, hay que tentarse mucho la ropa para hacer esas cosas. Que aunque la COPE ha tenido varios cambios y la SER también, la SER básicamente el cambio cuando se ha ido de la Morena y la COPE, pues, Avellani luego ya vienen todos de la SER, pero a la cadena que se ha criticado de ir cambiando sistemáticamente el modelo es a Onda Acero, de sus experimentos, ¿no? Porque primero estuvo, ya me acuerdo, pues tú, que si JJ Santos, que si Iñaki Cano, que si Ángel Rodríguez, que si tal, ir a por si acaso todavía se ha ido alguno y por qué creías que no era capaz Onda Acero de encontrar su modelo, el último ha sido fichar al propio de la Morena y tampoco han conseguido hacerse un hueco en una zona que es difícil, ¿verdad? Porque la gente al final está, básicamente la SER y la COPE es el Madrid y el Barça y ya está. Y es muy difícil ser aficionado de otro club, puede ser del Atleti, sí, está claro, pero no vas a ser el Madrid y el Barça nunca y lo sabes. Y nunca vas a igualarles ni te vas a acercar a números de aficionados. Entonces, es así, hace muchos experimentos porque de alguna manera tienen la aspiración de igualarles, pero no lo van a conseguir en la vida, jamás, nunca van a pelear. Es decir, es lo que te digo, o sea, la gente empezó a poner, bueno, la gente veía intereconomía por punto pelota principalmente, era lo que más se veía intereconomía. Estaban las tertulias de Higatolagua y estas historias, pero veía intereconomía. La gente se pasó a Nitro, empezó a poner Nitro, que no lo ponían nunca, porque se fue el chiringuito a Nitro. Entonces, bueno, la extinta Nitro, que ya Nitro ya no existe. Entonces, al final es, si te llevas un equipo, no te vale solo con tener un comunicador, si te vale un, tienes que tener un equipo grande. Fíjate que cuando terminó, cuando Pedrerol se va de punto pelota, se lleva todo su equipo y viene un equipo nuevo, bueno, nuevo, con Carlos García Gisfeld y periodistas de toda la vida, periodistas que conoces, que ya has visto. Estaba Melchor Miralles en los que estaba. Claro, es decir, no son periodistas que no conozcas, pero al final dices, no son los míos, este no es mi grupo, si son todos muy buenos, son todos gente, pero es un equipo nuevo y yo no quiero al equipo nuevo, quiero a los de siempre.